Esta bomba puertorriqueña La gente de Puerto Rico A la familia Potanet Allá escupe alto Y los mejillas en pega baja Que gocen Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba está presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba Bomba